Hola amigos y amigos de Youtube, ¿cómo estáis? Yo estoy muy bien, bienvenidas a mi canal, yo me llamo Señorita Pequitas y espero que vosotros estéis bien, estoy muy feliz con estar aquí otra vez con un nuevo videíto que creo que os va a encantar y que os haga tanta ilusión como a mí grabarlo. Bueno, este vídeo va a ser como un poquito, no sé, pupurrí, no sé cómo llamarlo, pero bueno, me he ido comprando cositas poquito a poquito he ido ahí recolectando como cositas nuevas para la cara, bueno, cuidado facial, maquillaje y cositas de esas tan cookies que nos gustan tanto y que ya he probado y quiero contaros mis favoritos de estos últimos meses y luego también os voy a mostrar la última comprita que he hecho de cositas que son novedades y bueno, que quiero enseñaros y ya os contaré qué tal me van a ir porque todavía no las he probado así que bueno, vamos a ver el vídeo bueno, deciros que estoy súper feliz porque hoy estreno look nuevo bueno, el corte de pelo me lo ha hecho un chico, así que estoy súper feliz porque de verdad es un artista maravilloso y bueno, me lo quiero dejar largo y natural para la boda, obviamente, a ver si crece y bueno, me lo dejo muy bonito y he llegado a hacer un tratamiento de fresa y de hidratación que huele, en serio, dan ganas de comerte tu propio pelo, es como más y nada, me he animado con el flequillo abierto a dar un cambio de look y la verdad es que me gusta bastante cómo queda creo que te haces una coleta, cualquier cosa y te queda súper bonito así que súper happy, súper feliz con mi flequillo nuevo y bueno, no me enrollo más y vamos con las cositas primero voy a empezar con las cositas que he ido recopilando que ya he probado y quiero enseñaros pues cuáles han sido mis favoritos bueno, favorito número uno es este producto de aquí que se llama Bye Bye Makeup de Fancy Handy es un desmaquillante en crema como en vaselina y es una maravilla, o sea, de verdad chicas tienen de diferentes, o sea, diferentes para cada tipo de necesidad que tenga tu piel por ejemplo, yo he cogido el de Glow Makeup el pálsamo desmaquillante iluminador porque busco siempre tener glow, vosotros ya lo sabéis y es una maravilla, coges un poquito y lo fundes te das un poco en las pestañas y todo eso y la verdad es que te quita súper súper bien el maquillaje sin dañar nada la pestaña y no te quedan restos ni nada o sea, me gusta un montón así que lo recomiendo 100 por 100 y creo que su precio fue más o menos de 5 con algo así que le doy un 10 y esto no se separa de mí nunca forever, love, amor eterno lo siguiente es la cremita que estoy utilizando de día es de Hawaii, es una marca coreana, no sé qué más bueno, mi amiga me la recomendó trabaja en una farmacia y es un gel vitaminado hidratante de energizante y la verdad es que me gusta muchísimo yo la uso por las mañanas y la textura es súper ligera me encanta, se funde súper bien con la piel me encanta porque te da como una vitalidad en la piel una energía como de piel despierta, piel fresca todo lo que yo busco, vamos energía, luz y de verdad le doy un 10 es una maravilla y la recomiendo al 100% lo siguiente es este serum iluminador de Bavaria de vitamina C y es un tratamiento antioxidante más luminosidad y bueno, aparte de que huele estupendo viene así, en gotero huele a naranja es súper rico la verdad es que he notado bastantes cambios en mi piel me la noto como muchísimo más iluminada la verdad tengo que decirlo estoy bastante contenta y bueno, me lo pongo por la mañana y por la noche y si buscáis antioxidante y luminosidad es el vuestro además es vegano ¿qué más se puede pedir? y lo siguiente es esta agua micelar de Drury me la compré allí y es una maravilla nunca había conocido esta marca se llama Nao Bai es natural y orgánica y es seco y es un tratamiento de limpieza y eliminación de impurezas esto me lo aplico después de haberme limpiado la cara con mi limpiador y me gusta mucho porque es detox y es agua micelar iluminadora ¡cómo no! señoras y señores la chica de la luz me encanta y tiene aloe vera té verde frambuesa limón y salvia bueno, me encanta o sea, tiene un efecto que te deja la piel tan fresca y te limpia un montón me gusta muchísimo muchísimo así que también súper recomendada y me gustó vamos cuatro y pico me parece está súper bien y esta es de madera a ver qué es lo siguiente es esta cremita de manos de la marca 100 que es la marca que tiene Lidl y es de toda esta línea que es vegana y bueno esta tiene 95% de ingredientes naturales y es de rosa salvaje rosa silvestre y la verdad es que me encanta tienen otros otros otras cremas con otros ingredientes pero la verdad es que el olor de esta increíble bastante guay para poder llevarla en el bolso me gusta mucho es que le doy un 10 lo otro ¡tachán! rayitas del primal estas son las orgánicas y naturales biodegradables con té verde y cabonila y me encanta simplemente son para limpiar un poquito la piel me gusta mucho a veces pues después de irme o sea después de que me llevo a la playa limpiarme refrescarme o cuando yo que sé algún día estoy un poco más perezosa de hacerme el todo el ritual pues me doy con estas me gustan muchísimo o sea yo no puedo vivir sin ellas y además son veganas así que ¿qué más se referir? es que es genial y os la recomiendo totalmente lo siguiente es este cacao de Catrice y es natural o sea 98 ingredientes naturales y vegano y me encanta y tiene sea butter cacao butter y macadamia oil en inglés chicos es genial o sea sal del mar chocolate cacao digo yo no sé y macadamia aceite de macadamia y la verdad es que me gusta mucho yo soy una loca de la aplicación Yuka es una aplicación que aparte de decirte los alimentos que son ultra proces verdad los alimentos que son ultra procesados que no lo son también te dice las cosas y yo soy una loca de todo lo que me pongo en la cara que de verdad no me haga daño y me haga bien a la piel y al cuerpo así que me encanta porque Yuka dice que es excelente y la verdad es que me deja unos labios y yo me lo pongo a todas las hojas yo soy contenta y huele que te lo quieres comer lo siguiente que es un descubrimiento increíble es una marca de maquillaje vegana que se llama Tez y bueno la descubrí en el corte inglés y estoy muy contenta y bueno de hecho la llevo puesta ahora a ver si la podéis ver y bueno es una maravilla o sea es la fantasía de de Rimmel aparte de que te deja las pestañas súper largas súper bonitas tiene aceite de ricino todo lo que tienen tiene productos naturales o sea que al tener ricino nos ayuda aparte de que cuando nos ponemos Rimmel las pestañas se ven más bonitas nos ayudan también a que crezcan más fuertes y se pongan súper largas así que es genial chicos me encanta os la recomiendo muchísimo y tiene diferentes tonos yo elegí el negro normal y ya está porque había como negro más fuerte y también había marrón es mi mayor descubrimiento esta marca y espero poder probar más cosas de verdad si la podéis probar vais a alucinar en serio más cositas de la misma marca de que traes esta BB Cream he estado utilizando BB Creams que os enseñé una BB Cream decía ya con protección y luego también una de AVENE que es una crema solar con color y también la de Bavaria una crema solar con color por eso la llevo más para la playa pero ahora para el día a día quería llevar algo que fuese como muy natural y encontré esta que Yuka me dijo que es excelente tiene 99% ingredientes naturales y es no comedogénica o sea que es perfecta y bueno la llevo ahora mismo puesta a ver no sé si la podéis apreciar pero es que parece que no llevo nada bueno aquí el invitado de esta tarde en este vídeo es el señor Pantra pero bueno cuestión que me encanta porque la piel queda súper súper natural y estoy bastante contenta de verdad o sea yo me he cogido el tono medio y vienen 30ml y 6 con algo creo que me costó en serio para mí ha sido todo un descubrimiento y como solo tiene 30ml y yo me pongo casi todos los días dejo respirar mi piel también pero bueno también he encontrado esta de Essence Hello Good Stuff en inglés espectacular y bueno tiene es una crema con color también he cogido el tono medio y tiene 90% de ingredientes naturales tiene extracto de flor de cactus y tiene ácido hialurónico también y es muy ligerita y la verdad es que hace un efecto muy parecido a este que es pues una piel como aterciopelada iluminada y como muy saludable así que de verdad esto ha sido mis dos descubrimientos maravillosos increíbles y quien quiera glowy y algo natural tiene que probarlas y esta pues cuatro y algo creo que me costó otro descubrimiento que hice y estoy súper contenta con él es este primer lo vi y dije tengo que probarlo es que Primark de verdad Primark me muero me costó cuatro euros había un hidratante y le gustaba este y como no es para iluminar así que es Glow Busting Primer y bueno tiene yuzu y Pink Grapefruit supongo que frutos de los ojos no lo sé y vegano así que es perfecto y me encanta porque es como muy gel y te deja la piel súper jugosa súper iluminada y súper fresca de verdad esto ha sido un descubrimiento que ha sido fantástico de verdad os lo os lo recomiendo muchísimo y bueno estas son las cositas que sí he probado y que os lo recomiendo y que han sido unos descubrimientos increíbles y ahora vamos a ir con las cositas que he comprado que son descubrimientos que he hecho que todavía no he probado pero os tengo que contar qué tal me van a ir y bueno uno de ellos es este limpiador que también me compré en Druni porque el mío se me está acabando y bueno es de la marca Velvet es orgánico de aceite de oliva y té verde y sirve para la cara y para los ojos y tiene 90% ingredientes naturales y bueno dice es un gel limpiador suave para uso diario con fórmula rica y natural y agentes de limpieza suaves remueve suavemente el maquillaje y las impurezas sin resecar la piel y previniendo el aspecto opaco de la misma la valiosa combinación de ingredientes naturales y antioxidantes tales como el aceite de oliva virgen orgánico certificado pan, tenol jugo de granada y uva natural extractos de aloe y té verde estimulan y revitalizan la piel o sea que también es para iluminar y para todo y estoy deseando probarlo así que ya os contaré pero muy prontito acabo el mío otra cosita que quiero probar que también Yuka me dijo que era real es esta mascarilla del Primark que es súper mona y bueno tiene aloe vera y pepino y bueno te hidrata muchísimo y es como un boom de hidratación y bueno tiene formita como de gato o tigre o no sé lo que es pero un amarillo me costó una cincuenta en el Primark y bueno deseando probarla pues ahora vamos a las siguientes cositas vale una de ellas son la mayoría son del Mercadona y son cosas descubrimientos novedades que llevan una es esta mascarilla también de así de no sé tejido no sé cómo se llama mascarilla facial con agua de rosas y ácido y alurónico me gustan mucho las cosas con agua de rosas porque van muy bien para las marquitas para hidratar para dar luz y bueno es apto para todo tipo de pieles mejora la elasticidad y la firmeza de la piel reforzando la barrera natural de hidratación esto es una de las novedades de Mercadona vale 1,50€ y bueno deseando probarla así que ya os contaré qué tal me va pero pinta bien pinta muy bien otra cosita nueva que ha sacado en Mercadona son estas toallitas desmaquillantes con micelar y aceite este lo tienen en tarro pero a mí me gusta siempre tener toallitas que las otras solo son micelares pero estas también desmaquillan que a mí me gusta de vez en cuando tener para cuando a lo mejor me da mucha prensa estoy muy cansada aunque yo intento que mi ritual nunca falle pero me gusta me gusta tener a veces y bueno es para todo tipo de pieles y es para maquillaje que también es waterproof y bueno dice que lo que nos promete es que actúa así eliminan eficazmente todo tipo de maquillaje incluso el waterproof o de larga duración que deja la piel suave y nutrida contiene micelas que actúan como un imán y aceites que permiten retirar el maquillaje realizando la mínima fricción si tienes la piel grasa es posible que necesites un aclarado posterior yo como tengo la piel seca me va a venir de lujo y bueno principios activos aceite de argán que ayuda a nutrir la piel pantenol y tripetido contribuyen a reforzar las pestañas esto me ha gustado muchísimo porque aparte de desmaquillar estamos dándole tratamiento a nuestras pestañas aloe vera que ayudan a cuidar e hidratar la piel ha sido todo un descubrimiento y creo que han sido como dos y pico yo siempre soy de tener toallitas en casa siempre por cualquier cosa porque ya os contaré otra cosita es otra novedad de Mercadona que es esta mascarilla facial oil free y es de arcilla verde no comedogénico vale ¿por qué me la he cogido? os preguntaréis porque lo que nos promete es que dice mascarilla matificante indicada para complementar la limpieza de las pieles grasas o con tendencia acnéica su forma no comedogénica ayuda a equilibrar el exceso de grasa y a minimizar la apariencia de los poros consiguiendo una piel mate y renovada y es apto para pieles grasas o con tendencia acnéica yo jamás en la vida utilizo cosas que sean para matificar jamás nunca ¿por qué me la he cogido? pues porque últimamente la zona de aquí vale aunque no no se vea me están saliendo bastantes granitos y es por la mascarilla la mascarilla hace que no no transpire la piel entonces me está saliendo como muchos granitos entonces como es una especie de acné y es más que nada si tienes la piel grasa muy grasa y con mucho acné recomiendo ponerla por toda la cara pero si realmente solamente son zonas específicas yo la utilizaría solo para zonas específicas sobre todo para las personas que no queráis matificar la piel entonces yo lo que la he cogido más que nada pues para las zonas que tengo tendencia que últimamente me salgan granitos a ver qué tal y a ver si me ayuda yo he leído muy buenas reseñas de esta mascarilla así que a ver si como leo que obviamente vale otra cosita que estaba muy ilusionada por probar era el aceite nuevo que ha sacado Mercadona que es el oil antiox de licopera os vais a partir de risa mirad la caja vale vale resulta que esto ha sido un descubrimiento para la humanidad no lo sé no sé qué ha pasado pero esto se vende como churros o sea vuelan no sé qué pasa esto es mágico me acuerdo que fui al Mercadona y empecé a ver todas estas novedades y bueno vi a una chica que hablaba de él le llaman el oro rojo y dije esto tengo que probarlo porque yo soy amante de todo lo que haga que la piel esté glow entonces la verdad que me llamó mucho la atención fui a cuatro Mercadonas cuatro y no estaba y yo ahí insistente que cuando yo quiero algo soy así voy a por ello he ido al Mercadona y agotado venden cinco mil unidades por día o sea qué barbaridad y la cuestión es que luego la chica se os ha agotado y tal y me dice sí pero mira resulta que me ha pasado esto y es que tengo este que si lo quieres y no te importa estaba la caja chafada y no lo podíamos poner y digo dámelo 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 así que me lo he llevado con la caja chafada pues somos yo desesperada vamos bueno vamos a ver cómo actúa lleva el copeno ¿vale? que viene de las pepitas del tomate y en este caso de tomates de Extremadura creo bueno os voy a contar así actúa esto es lo que promete el aceite puro de licopeno con poder antioxidante es un aliado perfecto para combatir el envejecimiento y atenuar las manchas además añadimos aceites esenciales con vitaminas y colágeno para conseguir mayor eficacia en la mejora de la piel su uso continuado atenua manchas y arrugas aportando luminosidad a la piel perfume natural a base de aceites esenciales como el cedro sándalo y betiber apto para todo tipo de pieles sus principios activos son alto poder antioxidante gracias a su fórmula rica en licopeno aceites naturales y esenciales colágeno y vitaminas A B, C y E y bueno dice que hay que aplicar unas gotas sobre la piel seca, húmeda ejerciendo un ligero masaje y su absorción es rápida y no aporta grasa eso es lo que dice dice que también se puede mezclar con tu crema habitual y hay que permitir que se absorba completamente la verdad es que me llama muchísimo la atención y como no yo siempre soy partidaria de que por ejemplo yo el mes que viene ya voy a hacer 27 años y está bien que te pongas algo en la cara para prevenir pues las en líneas de expresión vamos a decir y bueno el bote es tan bonito y su precio es de 5 euros el bote es de cristal y también te viene en gotero y mirad el color tan bonito que tiene le llaman el oro rojo y estoy loquita loquita por probarlo os lo prometo de verdad y aquí pone un sol y una luna así que se puede usar de día y de noche así que bueno estoy súper ilusionada cuando tengo algo puede parecer una tontería pero estas cositas me hacen una ilusión que me muero y ahora mucho más que a mi en mi barrio nos han confinado 15 días así que voy a tener tiempo para cuidarme mimarme y reconstruir mis hábitos así que bueno y después quería un serum o algo un poquito más específico para la noche así que he encontrado este serum Night Repair en el Eroski de la marca Bell y es verdad que este no me lo ha recomendado nadie pero me ha llamado la atención dice que nutre, repara y suaviza los signos de fatiga con extractos de carité y avellana y no tiene parabenos así que bueno me ha llamado muchísimo la atención y digo pues mira este serum me lo voy a poner por la noche y a ver me gustaría es verdad que sin parabenos pero yo soy más partidaria de intentar poner todo vegano que los ingredientes sea lo más natural posible y que tenga la menos caca posible para ponernos cosas en la piel que no nos hagan daño y bueno dice que es un serum de textura fluida y fácil extensibilidad formulado con extractos de carité avellana moringa oleifera no sé tebrosia purpurea no sé qué idioma es esto con propiedades nutritivas regeneradoras purificantes y de fatigantes que recupera la piel durante el sueño dejándola más lisa suave y descansada es que me encanta el hecho de que por la noche nuestra piel tiene mucho más tiempo para renovarse así que es perfecto para por la noche y bueno se supone que que te quitan los signos de fatiga y te despertas como el más renovada y radiante y os contaré tengo muchísimas ganas de probarlo bueno y luego me apetecía mucho esta me la compré antes de la mascarilla que os he enseñado de Mercadona vale porque esa me la he comprado para esta zona específica que me tiene en plan ¿por qué señor? ¿por qué? vienen tantos amigos a mi barbilla cuestión tenía muchas ganas como todo mi ritual es para la luminosidad pues fui a Lash que me encantan sus mascarillas frescas solo había probado dos una de rosa y otra de chocolate tenía muchas ganas de una que fuera luminosa y fui a Lash y bueno la chica me recomendó esta de aquí que se llama Don't Look At Me mascarilla facial fresca y bueno dice que es una mascarilla rejuvenecedora con zumo de limón para limpiar el arroz molido exfoliante tenía limón y el limón ilumina un montón y la verdad es que esta chica me dijo que que iluminaba muchísimo he investigado en la web todas las propiedades que tiene pero como digo si me pongo a decir cada propiedad de cada cosa esto sería la historia interminable así que simplemente intento contaros lo básico de cada producto para que tengáis alguna idea porque yo por ejemplo me encanta ver reseñas de productos y de cosas pues para saber si quiero probarlo o no quiero probarlo si vale la pena o no porque a veces compramos cosas que después no nos funcionan así que bueno lo mejor de todo es el olor y el color mirad esto es súper bonito es azul pitufo y huele y ya os contaré a ver que tal pero tengo un montón un montón un montón de ganas de probarlo de verdad muchísimas ganas hay que mantenerla en la nevera porque son frescas y bueno esto sería todo amigos y amigas y espero que os haya gustado muchísimo la verdad es que me encanta hacer este tipo de vídeos me gusta muchísimo enseñaros las cositas así como mis favoritos cositas que he ido probando que se han convertido en cosas básicas y muy favoritas para mí y también me hace mucha ilusión enseñaros cositas pues que son novedades y que me hace mucha ilusión enseñaros para después poder contaros cómo me van y que vosotros pues también os animéis a probarlas en el caso de que vayan bien y bueno chicos espero que os haya servido este vídeo y también quería agradeceros todo el amor todo el cariño que le disteis a mi vídeo de me voy a casar bueno nos vamos a casar aquí está el anillo esperad mirad que bonito es precioso o sea es tan yo y bueno estoy súper feliz y gracias gracias por el recibimiento y el cariño que le disteis y bueno nos veremos en un próximo vídeo muy prontito porque ahora que voy a tener tiempo tengo muchas ideas en esta cabecita que tienen que salir a la luz y bueno nada deciros que os quiero muchísimo que estoy súper feliz de ver que el canal va creciendo que la familia crece y como siempre si el vídeo os ha gustado una manita arriba y por favor no os olvidéis de suscribiros al canal y así seguir creciendo como una gran familia feliz y no os olvidéis de seguirme en mi Instagram y en mi TikTok que es junto a mi amor y bueno os lo dejo abajo en la cajita de descripción y bueno como siempre hago el vídeo con mucho amor así que espero que os encante y os mando muchos besos muchos abrazos y muchísimo muchísimo amor adiós